Hay que deshacernos de eso. Tus órdenes serán cumplidas sin dudas ni murmuraciones. Ni pienses que voy a tomar. ¿A qué cosa quieres que lo bote al caño? Ay, casi me olvido. ¡Ahora sí! No pienso tomar una sola gota de tu champán y bájate de mi cama. Ah, mira, Francesquita. Estamos demasiado grandecitos para andar con jueguitos. Nadie puede resistirse a una deliciosa y aromática copa de champán francés menos tú. Qué bien me conoces. Bueno, una sola copa y con una condición. Sí, ¿cuál? Que no vuelvas a subirte a mi cama. Conociéndote, Francesquita, después de la primera copa, me vas a pedir todo lo contrario. Palabra de Boy Scout. Bueno, ¿y ahora por qué brindamos? Por el éxito de nuestro falso amor. Muy bien. Por el éxito de nuestro falso amor. Chin, chin. ¿Dónde vamos si veníamos? Corre, te vamos por el balcón, nos escondíamos adentro de las chalanas. Qué linda época, Dios mío. Te noto tan chispeante, Francesca. Ay, el champán me pone así, Bruno. Sí, salud, entonces, salud. Qué lindo es recordar, Dios mío. ¿Qué pasas? Se acabó. Se acabó, pero no te preocupes, mi amor, te sirvo más. Dame, dame, te sirvo más champán para recordar las noches de mi hijo. Uy, mira, qué mala suerte, se acabó. No, 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 pero no digas, no te preocupes, voy a bajar y me traigo otra botella, ya vengo. No, no, Bruno, déjalo así nomás. ¿Quieres decir que se acabó nuestro brindis? Por ahora sí. Caramba, qué mala suerte. Tengo que volver al piso. Ay, Dios mío. Bruno, si quieres, puedes venir. ¿En serio, Francesca? Ay, Dios mío, se me abren las puertas del cielo. Apaga la luz. Con luz, amuera, se apaga la luz. Ay, Francesca. Ay, qué cosita fácil. Tanto tiempo perdido, Francesca. ¡Oh, Dios mío! No me hagas cosquillas, no me hagas cosquillas.